¡Ganamos los Leones! Antes de irnos, yo quiero agradecerle a María Pía por estos días que nos ha acompañado, Pía. La hemos pasado espectacular, de verdad. Gracias a ti, Matías, de verdad. Ha sido un placer tenerte. Ha sido un placer tenerte. Lo veo muy pronto. Y sé que te vamos a ver muy pronto. Gracias, María Pía. Te queremos muchísimo, en verdad. Te queremos, de verdad. Yo también te quiero. Gracias, Pía. Porque las cosas hemos compartido. Todos son bromas y qué sé yo. Salvo lo de cabeza de piña. Todo lo demás es una broma. Muy bien. Lo vemos muy pronto. ¡Chao, Leones! ¡Que sigan ganando! ¡Chao, Pía! ¡Chao, Pía! ¡Chao!